¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el Grow Up Up de diciembre. La verdad es que el mes de diciembre leí bastante y eso que pues estaban mis padres aquí y salimos más, hicimos más cosas, pero la verdad es que tuve buen mes de lecturas, así que empezamos. En realidad este lo leí entre últimos de noviembre y primeros de diciembre, La Abadía de Northanger de Jane Austen. Es mi segundo Jane Austen, el primero que leí fue Persuasión y ahora he leído este. Me ha gustado más este, me lo he pasado pipa, me he divertido mucho con la historia. Y es verdad que los finales de Austen me resultan un tanto, o sea, sin mucha sorpresa, ¿no? No veo que haya ahí un giro para que al final te emociones. Me pasó con los dos como que ya sabes, ¿no? Cómo va a terminar la cosa. Pero bueno, aún así la lectura la disfruté mucho. Después cumplí mi propósito de leer Un King al año y leí Cementerio de Animales. La verdad es que es una novela que devoré. ¡Qué casualidad! La Abadía de Northanger y Cementerio de Animales me lo regalaron en el Amigo Invisible Literario las navidades pasadas. Y en realidad la novela la leí en el biblio porque la tenía disponible. Y aunque la edición esta me parece muy chula, el formato de bolsillo siempre me cuesta un poco más. Y más si es un tocho de 500 páginas como este. Pero realmente lo devoré. Fue una lectura muy ligera que me gustó mucho, sobre todo el principio. El final se me desinfló un poquito. Sigo prefiriendo otras novelas de King de momento, pero en general me gustó bastante la historia. Tengo que decir que ahora mismo estoy leyendo otra de Dean Connz que tiene un punto semejante, pero un punto muy muy pequeño a esta historia. Y ya os contaré qué tal. Después de parte de Crononauta me enviaron la última publicación Aventuras en el litemverso de Nino Cipri. Creo que en los blogs os hablé. En los blogs de Navidad ya os he estado hablando de estas lecturas. No sé si al final os di una opinión así general. El segundo podcast que he hecho en Catlántida, he hablado de esta novela porque la he incluido en mi top de novelas favoritas de ciencia ficción del 2022. Ha sido una lectura genial. Me lo he pasado increíble. Me encanta el concepto, la idea que crea el autore sobre esta multinacional que emula un poco a Ikea y lo que te encuentras ahí entre sus habitaciones creadas para que compres. Bueno, el libro habla de multiversos y que se pueden acceder a ellos a través de esta especie de Ikea. Y en realidad son dos novelas cortas las que incluye esta edición. La primera me gustó muchísimo, pero la segunda... Top, top. O sea, de verdad... Me quedé con ganas de leer más de los protagonistas, de saber más, de vivir más aventuras. Y bueno, es una historia, ya lo dije en el podcast si no la habéis escuchado. Es una historia que la vas leyendo mientras la lees te diviertes, pero a la vez te está metiendo ahí una crítica voraz y te está... O sea, está dando un mensaje que tú en el fondo te está calando y estás diciendo qué verdad, qué razón tienes en todo esto, pero a la vez lo estás disfrutando muchísimo. Así que me encanta esa mezcla de temas, ¿no? De por una parte contarte cosas serias que tenemos que tener un poco más en cuenta y reflexionar sobre ellas, pero a la vez contártelas con estos personajes, con sus aventuras y que bueno, que al final son situaciones que son difíciles, pero yo sé, o sea, tú estás ahí disfrutando del momento. Os lo recomiendo muchísimo. Después leí La casa de las grietas de Crystal Sutherland, que es una novela que me regaló Silver por mi cumpleaños. La he disfrutado muchísimo. Cuando empecé a leerla, la empecé a leerla, no obligada, pero en plan la tenía para próximas lecturas y empecé y no empecé con... O sea, empecé en plan, bueno, a ver qué tal, pero me enganchó desde el primer momento y es una historia realmente bastante oscura que habla de cosas muy chungas y que te llega al corazón, la verdad. Y tengo que decir que no es por compararlas, pero también es una historia que me evocó un poco a Cuando la luna era nuestra de Annamarie MacLemore, que ha publicado Duerme Vela. Tienen un punto ahí en común, esa... Es que no, es... o sea, esto es más fantasía que realismo mágico, ¿no? Pero tiene ese punto de... no sé cómo explicarlo. No sé si tendrá mucho sentido lo que voy a decir, pero las tres protagonistas de esta historia, que son tres hermanas, tienen bastantes semejanzas a tres personajes que aparecen en Cuando la luna era nuestra, que en realidad son como las antagonistas de la historia. Ahí hay una similitud y me gustó mucho pues como ver una historia similar desde otro punto de vista. No sé, ha estado muy guay, la verdad. O sea, no sé si tiene segunda parte, pero al final la verdad es que queda bastante abierto a la posibilidad de que haya otras partes. Tengo que investigarlo. Le preguntaré a Silver a ver si ella sabe. Después empecé con mis lecturas navideñas, entre comillas, y bueno, empecé un libro que abandoné. Bueno, este en realidad lo empecé antes que otros, pero... O sea, lo empecé en el mes, al principio del mes, pero iba a ser como una especie de... prehistoria navideña, ¿no? Para comenzar con el ambiente. La conspiración de Hasworth Hall de Anne Perry. Lo abandoné por la simple razón de que en ese momento era una historia con muchos personajes. Como que tenías que seguir... O sea, mentalmente tenías que hacer un croquis para acordarte de todos los personajes y seguirles bien el hilo y no estaba en mi mejor momento. Pero la verdad es que me estaba gustando, así que lo retomaré. Me quedé en la página 100. Después leí Noche de Paz de Mary Higgins Clark. Es una historia muy cortita de una desaparición que ocurre en la época de Navidad. Me ha encantado. He devorado... Bueno, aparte de que es corta, pero... La autora escribe capítulos muy cortos, engancha desde el primer momento, tiene bastante acción y engancha un montón. Así que lo recomiendo mucho. Tengo otra novela de la autora y pues seguramente bicheo un poco en los vídeos de Vitaleturistas que sé que habla bastante de esta autora. A ver qué otros libros puedo leer de la autora que me llamen más la atención. Así que... muy guay. Después leí un libro que me tocó en un sorteo que hicieron la autora y Mikey. Esta maravilla. Una Navidad escocesa de Mónica Gutiérrez. Ella lo ha autopublicado por Amazon y me parece que la edición está genial. Me ha gustado mucho la edición. La historia es una historia muy cortita. Es una novelette. También ocurre en los días de Navidad en Escocia. O sea, ambientalmente es un lugar feliz para leer en esos días. Bueno, o en cualquier otro. Pero la verdad es que los libros de Mónica Gutiérrez son un lugar feliz. En cualquier momento del año tú entras en sus lecturas y sabes que no puede pasar nada malo aquí. Y eso a veces pues es bien, ¿no? Saber que tienes ahí una autora que si necesitas un rincón seguro lo vas a encontrar. Así que os lo recomiendo mucho. La historia en sí, pues bueno, pues tampoco es nada súper mega rebuscado. Y pues cuando empiezas a leer ya sabes cómo va a terminar. Pero aún así es una delicia leer a Mónica. Y nada, me ha encantado. A ver si va sacando más libros navideños. Tengo dos pendientes de ella. Así que... Después leí una de mis mejores lecturas que ha entrado en el top de mejores lecturas de 2022. Y os hablo de El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel. Bueno, no voy a hablar mucho más de este libro porque ya he hablado de esta novela tanto en favoritos como en el podcast de Ciencia Ficción. Pues suelo decir que me ha alucinado, me ha encantado. Ha sido un poco en estos últimos meses que he estado un poco decaída en cuanto a Ciencia Ficción. Ha sido como volver a engancharme con esta novela. Y ahora tengo mi no TBR del mes que viene. Madre mía, vais a flipar. Bueno, del mes que viene sí, para febrero ya porque estamos a mitad de enero. Y ya os adelanto que el mes de enero está siendo horrible en cuanto a lecturas. Me ha dado un bajón brutal. Pero bueno, ya os hablaré en el próximo vídeo. Recomendadísimo. Tengo los otros dos libros de la autora que se han publicado en castellano. Así que espero pronto. A lo mejor este año hasta hay un especial de la autora y todo. No os digo más. Y para terminar el año, en los últimos días del año, leí una novela por la E-Biblio que la devoré también. Esta fue de estas de Necesito algo que sepa que voy a devorar. Y así fue. Se trata de Una herencia en juego. Es una novela que había visto recomendado en un montón de sitios. Y pues vi que la tenía en E-Biblio. Y además había estado como que estaba no disponible. Y justo esos días volvió a estar disponible. Fue como, pues estupendo. La voy a leer. Y la verdad es que ha sido muy entretenida. Me lo he pasado genial leyéndola. He amado y odiado a todos los personajes por partes iguales. Y está la segunda parte de la E-Biblio. Y creo que ya estaba disponible. Así que seguramente lo lea en breve. Porque no puedo con... Ya sabéis que yo esté ansia. No puedo leer trilogías, ni biologías, ni series, ni nada. Porque si no me engancho y mal. Pero bueno, como sé que es una lectura bastante rápida y ligera. Pues seguramente lo lea próximamente. Así que hasta aquí mi group up de diciembre del último mes de 2022. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros que si todavía no habéis dado a suscribiros. Pues darle que ahí hay un 25% de personas que me ven que no están suscritas. Dar a suscribir es solo un clic. Y ya está. Y también recordaros que podéis seguirme por mis otras redes sociales. Sobre todo en Instagram es donde estoy más activa. Y pues voy actualizando lecturas, haciendo reels de tops y demás. Y también recordaros si queréis indagar un poco más en la ciencia ficción. Tengo el podcast Catlántida en el que iré subiendo próximamente más vídeos. Y quiero hacer vídeos temáticos que espero que os gusten. Y os sirvan para aumentar vuestras listas de pendientes. Un abrazo. Adiós.